Si no van a ir a decir cosas que no corresponden a la realidad El tema que vamos a tocar en esta mañana Es El principio creativo de Dios Y el mundo original Voy a leer La primera frase de la Biblia En el principio Creo Dios los cielos y la tierra Pero estaba vacía y desordenada Punto Padre Toca nuestra mente Explícanos por tu espíritu Lo que debemos entender en el nombre de Jesús Amén Amén Acomódense bien Y quisiera toda su atención hermanos Son principios Bíblicos Revelados Y corroborados por la palabra No voy a Yo no acostumbro a dar mucha cita Porque Pierdo la columna de la explicación Si estoy Con las citas Y a veces los hermanos están buscando la cita Y se pierde todo el hilo Pero no es que no haya citas Vamos a decir Después con los estudios que ya estamos pasando al papel Vamos a dar Vamos a vestirlos con las citas Muy bien Entonces Vamos a empezar el tema Otra recomendación Son reglas de juego Otra recomendación Por favor No envíe preguntas Fuera de tema Porque no las vamos a contestar No porque no haya tal vez como contestarlas Sino para que no quede un tema confuso En los que están oyendo Otro detalle No vaya a preguntar Cuando estamos hablando Del fin del mundo Quien era la mamá de Adán Porque tampoco lo vamos a contestar Porque no tuvo ¿Verdad? Mamá Entonces Cosas así Para no perdernos Bueno Muy bien ¿De qué principio Está hablando Génesis? En el principio Mi hermano Carlos Yo te rogaría por favor Allá atrás Unas dos palabras ahí Con Perdónen hermano Es una urgencia Gracias ¿De qué principio Está hablando El Génesis? Note bien Que lo que se va a crear Es cielos y tierra O recrear Entonces no es el principio creativo Repito No puede ser El principio creativo Porque está creando Nada más cielos Y tierra Y los cielos y la tierra No son los más viejos Elementos Criados por Dios La luna Se está descubriendo ahora Es más vieja que la tierra ¿Qué le parece? ¿Ya vio cómo se puede un enredar? Ahora Si en el principio Creó Dios Cielos y tierra Es porque entraron en caos Recreó entonces Más bien sería Los volvió a hacer Porque ya estaban Pero eso no quita tampoco Que haya Elementos más viejos Que la tierra Planetas más viejos Que la tierra Entonces debe haber sido Un caos Regional del universo Creado por Dios O de los universos Se ha descubierto también Que hay siete universos Ahora vienen Las partes Un poquito curiosas Del plan original Hablemos primero Del propósito de Dios Para luego hablar De lo que iba a crear ¿Cuál era el propósito De Dios De deshacer el caos De esa región De su universo Sino para poner Una nueva raza Que iba A A llenar El propósito De Dios En la región Caótica El propósito De Dios En todas sus creaciones De todos los tiempos Millonarios En años Tiempos millonarios En años Era Poner Hijos de Dios Transportadores De luz En todas Sus creaciones De tal manera Que en la tierra Puso un Adán En otros mundos A saber que Adán Expuso Y cuál es El propósito General Volver a retomar Todo lo creado Con sus representativos De tipo Máximo O sea Hijos De Dios Vamos a ver Por otro lado Había un derrumbamiento Angélico De la tierra Capitaneada Por Luzbel Pero que Fue Fue Ahogada En un diluvio De tipo Anterior Al de Noé Por supuesto Y aquellos seres Que fueron castigados Probablemente Son los espíritus Inmundos Que se quedaron Flotando Sin cuerpos Ni almas Probablemente Habían condenado Sus cuerpos Y sus almas Pero no sus espíritus Sino para quedar Flotando En los ámbitos Terrenos Por eso sabemos Que los demonios No son ángeles caídos Porque son seres Incompletos Que andan buscando Cuerpos Los ángeles No andan buscando Cuerpos Porque tienen Cuerpo Espiritual Pero cuerpo Muy bien Entonces Cuando ya El propósito De Satanás Al iniciar Las guerras Con Dios El propósito Era Sembrar De hijos De Satanás Los universos Para competir Con los hijos De Dios Parábola Del tribu Y la cizaña De Cristo Estos son los hijos Del reino Personas Fíjense Y estos son los hijos Del malo Personas Muy bien Ahora bien Ahora ya está Pues la guerra Declarada Pero entonces El mundo está en caos Y la raza nueva No está todavía Está solo El mundo En caos Entonces dice Voy a hacer El mundo nuevo Ahí está La frase En el principio Creo Dios Los cielos Y la tierra Pero dice Dice Porque estaba vacía Y caótica Entonces había elemento No es el elemento Creativo inicial Porque había elemento En caos Pero elemento No es de la nada Haciendo algo Sino de algo Haciendo la perfección Bueno Ahora el Señor Dispuso que Su hijo El hijo de Dios No un hijo de Dios Adán es un hijo de Dios Pero Cristo es el Hijo de Dios Vamos a partir De la premisa De que se va a recrear El mundo Y se va a hacer Todo para la nueva raza En este sentido Pero Dios Había enviado A su hijo A al hijo No a un hijo A unos hijos Había enviado antes A crear A fundar mundos Y a fundar Reinos A saber donde Pero ahora va a mandar A su hijo A supervisar A fundar Que se yo A visitar Creaciones No le digo donde Porque no se Y empezó el hijo A salir Y a salir Y a salir Por eso es que usted Encuentra En el Nuevo Testamento Que el hijo Dice una vez Estando en la tierra No había subido al cielo Todavía En una oración Que hizo al padre Padre Ahora Otra vez Me voy de la tierra Note Él no había Como otra vez Si Ahora había encarnado Como otra vez Me voy de la tierra Cuando se había ido Y ahí está En la Biblia En el En el Evangelio de Juan Dice Dice Que cita Mi hermano ¿La recuerda? 16-28 Entonces quiere decir Que Cristo Ya había estado En la tierra Cuando encarnó Y luego Dice en hebreos Y cuando Introdujo Otra vez Otra vez No había venido La segunda vez El señor Pero dice Cuando introdujo Otra vez En el mundo Habitado A su hijo Y cuando Y cuando lo había Introducido Antes Si estaba Hablando En su primera Venida Me contesta Entonces había Venido No Pero no había Venido Encarnado Había venido Cristofánico Representado Por sus sacerdotes Del área Del área De Melquisedec En formas Que se yo Que formas Angélicas Ángel de Jehová Príncipe De los ejércitos De Jehová Que otras formas Recordaría Usted Cristofánica Bueno Pero Estamos por Esto va a ser Largo hermano Como cuatro Retiros Pero Por de pronto Hablemoslo Entonces Que va a establecer Dios Va a establecer Bajo Cristo El hijo Porque a Dios Nadie le había visto Jamás Oiga bien Ninguna Criatura Angélica Ninguna Criatura Que se volvió Demoníaca Ninguna Criatura Creada Por supuesto Si es criatura Es creada Ninguna Criatura Jamás Había visto A Dios Solo Solo el hijo No un hijo El hijo Digámoslo más claro Solo Cristo Había visto A Dios Pero ahora Lo nombran A él El hijo Entre los hijos Pero los hijos No habían visto A Dios Y de repente Y de repente ven A Cristo Y se confunden Dicen ¿Por qué Él va a ser Nuestro jefe? ¿Por qué Dios Lo ha nombrado Jefe Más alto Que nosotros? ¿Por qué Le dieron Una unción Más grande Que la nuestra? Entre ellos Estaba Luzbel Eso fue antes Lo de Luzbel Pero estaba Luzbel Celoso Porque habían venido Otros embajadores Que por cierto Habían caído Pero a él Lo ungió Dios Con óleo Más que sus compañeros ¿Quiénes eran los compañeros? Los hijos de Dios Pero no llegaron A comprender Que él No era Cristo No era Un hijo De Dios Sino Él Hijo De Dios Y le dio Todo a él No sólo Liderazgo Sino que le dio Que criara No creara Criara Y que les diera Vida Él El hijo A los que Él quisiera Darles vida Que no tuviera Que decirle Padre Le doy vida A fulano No Ahora Te doy vida Porque el padre Le delegó Que diera vida Por eso Él es espíritu Que da vida Cristo En cambio El hombre Es espíritu Que tiene alma Alma viviente Es el hombre Pero Cristo Espíritu vivificante ¿Notan la diferencia? ¿Notan la diferencia? Por eso Nosotros Podemos Podemos Engendrar Pero no podemos Dar espíritu Pero Cristo Da espíritu Engendrando hijos ¿Entiende lo que oye? Bueno Bueno Ahora El propósito es entonces Hacer un punto de apoyo En los universos La tierra Está en caos Bueno Y ahí andan rondando Los espíritus Y ahí andan Los ángeles Caídos Y ahí andan Los que no están Aprisionados En prisiones eternas Jefeados Por satanás Caído Gloria Gloria Caída Hijo de Dios En ese sentido Uno de los hijos De Dios Que cayó Pero acuérdense No Como dice una herejía Por ahí Hermano Hermanos Luzbel y Cristo No, 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 no Pero Cristo no es un hijo Sino el Hijo ¿En qué está diciendo eso? Unigénito Después va a estar entre ellos Como primogénito Pero eso es en el sentido creativo En el sentido corporal De encarnación Pero en el sentido de preencarnación Él es unigénito Del padre No tiene otro Por eso Cristo tuvo que decir Cuando nos hizo hijos de Dios A nosotros Yo voy a mi padre Como unigénito Y a vuestro padre Como primogénito ¿Por qué no dijo Yo voy a nuestro padre? Si éramos del mismo padre, ¿no? Pero dijo No, yo voy a mi padre Aunque es el mismo Pero no es Para ustedes No es lo mismo Pero es el mismo ¿Parece juego de palabras? ¿Entiende lo que oye? Ahora ya voy a agarrar el estudio Mi hermano me dio la inspiración Tiene la culpa el hermano Que está dirigiendo Bueno Para hacer Deshacer el caos El caos fue En el tiempo Cuando ya el señor Marcaba tiempos Para las cosas creadas Marca tiempos Les pone un Un timer ahí, ¿verdad? Para las cosas Que él está haciendo No pone tiempo Mientras las está haciendo Por ejemplo Viene y pone A la nueva raza Pero resulta que ya La tierra ya está Con tiempo Ya está no en la eternidad Sino en el tiempo Sea la luz Sea las plantas Sea esto Ya está en el tiempo Ya está marcando Pero va a poner al hombre Pero al hombre Lo va a poner Como todavía no es No es mortal Ni es temporal el hombre Si no es una creación eterna Entonces no la va a poner En el tiempo Ojalá que me esté explicando Por eso haga sus Apuntitos de preguntas Entonces dice Bueno, pero la tierra Ya está marcada, ¿no? En tiempo Millonadas de años Y qué sé yo Etcétera Pero ya hay tiempo Inclusive ya hubo Otras razas antes No humanas Ya hubo Bueno, eso vamos a hablar Enseguida Entonces, hermano Le pone un huerto Sin tiempo En la tierra Con tiempo O sea, le hace una isla Y lo pone ahí Ahora dígame usted ¿Qué edad tendrá Adán ahí? Ninguna Porque no le marcan el tiempo Por eso es que Adán Tenía una especie de Representatividad De 33 años Y tenía un segundo De haber nacido No nacido De haber sido hecho Ahí ya no contaba el tiempo Pues ¿Cuándo tuvo juventud? ¿Cuándo tuvo niñez? Y sin embargo Ya estaba maduro No cuenta el tiempo Y Adán le cuentan Los años Desde que cayó Porque lo sacaron Del lugar Donde no se cuenta El tiempo Pero nos van a regresar Un día Al mismo lugar Donde tampoco Se cuenta el tiempo Pero mientras Nos cuentan el tiempo Que vamos a vivir aquí ¡Aleluya! Hermanos Levante la mano Si está entendiendo La explicación Levántela bien arriba Porque si no Estoy hablando solo Muy bien Mire yo pregunto eso No porque yo sea profundo Pero lo que estoy hablando Es profundo Yo estoy recibiendo Cosas profundas Para dárselas a ustedes Hermanos Y para que Y para recibirlas Y digerirlas yo mismo Muy bien Ahora bien Ya está el mundo En Ah dice el señor Voy a crear este mundo Voy a poner Adán ahí Ya está Adán ahí Sin tiempo Solo Aunque bien estructurado Como ustedes ya saben Es compuesto Y no simple Creo Dios Al hombre Y a la mujer Pero solo se ve un hombre ¿Verdad? Así es o no Creo Dios Al hombre A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Lo creó Y pone uno ¿Qué le parece? Cualquiera ahora diría Bueno Varón y hembra Lo creó ¿Y dónde está la hembra? Ahí está Ahí veo yo Un varón Sí Pero varón y hembra Los creó Punto La separación Fue después La separación Para que varón y hembra Entraran en función Fue después Primero Creó Dios Al hombre Varón y hembra Los creó Pero se ve Una sola Persona Porque es Imagen de Dios Dios Uno Se presenta De tres De tres Personalidades Y después Será otra vez Uno Adán Uno Después se presenta De varias personalidades O de dos Y después será Uno Bueno Vamos a algo más ¿Quién Habitaba la tierra Cuando Adán Fue puesto? La raza nueva Un hombre Monumental Pero nada menos A imagen de Dios Hágase la idea Que Que aspecto Tendría Adán Bueno Solo imagine Pero resulta Que le dice Adán Te pongo en esta Isla sin tiempo Mientras me obedezcas No te marco tiempo Eterno Entonces Te pongo ahí Para que lo labres Entonces ya había Un mundo De labrantillos Note Habían razas En la tierra Allá Que ni Labrar podían Habían degenerado Todo su esplendor Alguna vez Y pararon Y pararon Que ni siquiera Agricultura Podrían hacer ¿Qué les parece? Bueno Ahora dice Y te dejo ahí No solamente Para que lo labres Sino para que lo cuides Oh hermano Entonces no le limpió La mesa al señor Para que almorzara Adán Entonces quiere decir Que dejó Adán ahí Cuidando Cuidando ¿De qué? Si en el principio Que lo dio Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y la ordenó En siete etapas Entonces ¿Cómo no se la dejó ideal? Se la dejó ideal Para él Para el hombre Pero permitió Porque le dio libre albedrío Al hombre Que hubiera Transportadores Que en un tiempo Fueron transportadores De luz de Dios Seres Que ahora eran Transportador E hijos de las tinieblas Entonces la tierra No el huerto El huerto estaba Aséptico Estaba lleno De seres Extraños Que fueron glorias Porque nada salió Sin gloria de Dios Pero que se Descalabraron Se revelaron Y entonces ahora Estaban de enemigos De Dios Transportadores de tinieblas Las que hicieron El caos En la tierra Bueno Entonces ahora No le dijo el señor Señor ahora Adán Vas a ir a pelear Vas a salir Del huerto Vas a poner Emboscadas Y vas a pelear Contra esos seres No Le dijo nada más Que guardara Los linderos Del huerto O sea que Adán sabía Que el huerto Estaba protegido Por una frontera Para los seres Que estaban afuera Pero no estaba Protegido Si el hombre No obedecía Para lo espiritual Nocivo Que estaba Afuera Podía entrar La tentación Al huerto Pero no podía Entrar Satanás Al huerto Podían llegar Seres A la frontera Del huerto Pero no entrar Con solo que Él mantuviera La obediencia Estaba protegido Por Dios Sígame el hilo Que había Entonces en la tierra Afuera del huerto Génesis 6 4 Había gigantes En la tierra Y esos seres ¿De dónde? Extraterrestres No, no, no No me mire Como que veo Platillos Voladores No Seres O bien Creados en la tierra Con luz Y se degeneraron Angélicos No humanos Pero con formas humanas Le llamamos entonces Humanoides ¿Por qué puedo afirmar eso? Porque Perdón Porque Tal vez si me hacen el favor De dirigir para otro Lado Me está molestando El ventilador ¿Por dónde íbamos hermano? Me ayudan a buscar la ruta Humanoides Bueno Entonces ahora Ahora resulta Resulta que estos humanoides Quieren Destruir a ese ser Que está ahí Pero no pueden entrar Primer principio Bíblico Nadie Nada contrario a Dios Puede entrar Y vulnerar las fronteras Que Dios pone A menos que pase algo Bueno ¿Qué tuvo que pasar Para que vulneraran Las fronteras Del huerto Que desobedeció Adán Entonces Oiga mi hermanito Amado Y hermana Nadie Ni ungidos Ni no ungidos Mucho menos Podrán jamás Detener en las fronteras De protección de Dios Nada Si desobedecen a Dios A mi me preguntan mucho Y hermano Un ungido Puede ser tocado Por un demonio Si desobedece Si Y el demonio Puede hacer esto Y aquello Con nosotros Si desobedece Si Pero hay algo más Hay algo más Tiembla hermano ¿Tentó el demonio A Cristo Si o no? Si o no ¿Abió las puertas Cristo alguna vez? Entonces El demonio Si puede tentar A cualquiera Aunque no abra puertas Luego entonces La tentación En si No es pecado Si no Cristo hubiera pecado La tentación En si Es el forcejeo De las puertas Que Dios tiene En sus Hijos Para que Sea la obediencia O la desobediencia La que dé lugar En las puertas Si es obediencia No hay puerta Que pueda abrir El diablo No hay demonio Que lo pueda arruinar A usted Ejemplo Prueba Porque no estamos Hablando de todo El génesis Estamos aquí Toda la mañana Se llevaron A la fuerza A Eva A pecar Y era el vaso Fragil ¿Cómo la llevaron? Taconeando Caminando Ella ¿O no? Entonces ¿Qué hicieron Con ella? La convencieron No la Asaltaron Principio Segundo Nadie Puede ser Atropellado Por el diablo A menos que Dios Este en el asunto Hermano Esto es serio Ahora va a ver Entonces ¿Cómo hizo el diablo Para que cayera Eva? Si no podía entrar Consiguió Un portador De luz Que entraba El portador De luz Que entraba Era un agente Probablemente Hijo de Dios A saber que Pero angélico Tipo angélico Que entraba A llevarle Luz De Dios Cuando estaban En armonía Traía El cartero Pues Traía todas Las glorias Del cielo Los mensajes Del cielo La comunión Aparte que Venían a tener Comunión Venía Dios A tener comunión Con Adán Pero ¿Qué pasó? Oiga bien esto Entonces Seguramente Observando Adán Cuando ya tenía Eva Porque no estamos En el proceso Como tuvo a Eva Ya lo sabemos Ahora están dos En vez de uno Hay dos Y calculó Satanás Que era El punto vulnerable Y ahí atacó Pero como atacó Entrando Por un agente Es el El primer Medio Por eso El diablo Siempre usa Medium Hasta animales Puede ser Medium La serpiente Era un animal Representativo De Dios De perdón De Satanás Bueno Ya cayó Eva Pero ¿Qué observaban Ellos hermanos? En los humanoides Gigantes Degenerados Que gobernaron A saber que seres Ahora están ahí Desacreditados Pero abusivos Y ahí están Merodeando en el huerto Y quieren destruir La raza nueva Como ellos Cayeron Quieren que se repita La historia Pero no hayan Como Hasta que Adán Falló Desobedeciendo A Dios Todo mal Toda enfermedad Todo problema Todo Empezó En la desobediencia Que provocó El pecado Y la rebelión Y ahora Adán Le tenían antes Aséptica La frontera No habían virus Y si habían virus Ahí se quedaban En la frontera Y no había bacterias Y si había bacterias Ahí se quedaban En la frontera Pero ahora Que desobedeció Abrieron las fronteras Hicieron vulnerable El cuerpo de Adán Y de Eva Para toda enfermedad Ahí está El origen De la enfermedad Sigamos Ahora ¿Qué va a hacer Dios? Bueno Adán Dejaste entrar El pecado En el huerto Ahora Ahora Te echo Al terreno De ellos Los que te tentaron Y ahora Vas a vivir Entre ellos Pero Adán Seguramente Como Abel Se arrepintieron ¿No? Creemos Menos Caín Creemos Caín dijo Yo no creo Entonces no me reconcilio Contigo Dios Ah no te reconcilias Es conmigo Fuera del huerto También los otros También los otros Pero este Fuera del huerto Sin mi presencia En cambio En cambio los otros Fuera del huerto Pero como están reconciliados Con mi presencia Pero se perdió el huerto Y ya los hijos De la raza Bueno Pero habían otras civilizaciones Que brotaron Casi simultáneamente Si como no Porque Habían razas Paralelas Humanoides Que llenaban La tierra A saber Acuérdense que la tierra No tenía continentes Entonces Era una sola tierra La tierra La separaron aparte Y las aguas aparte Entonces todo lo que era tierra Se podía recorrer Digámoslo figurativamente A pie Por eso Todas las civilizaciones De la tierra Tenían Una Verdad común Y por eso es que Cuando enseñó En los sacrificios Todo eso Lo captaron Todas las civilizaciones Mayas Incas Aztecas Sumerias Griegas Que hubiera habido En ese tiempo Todo lo captaron Egipcias Millonarias En años Quizá Arrancando Desde troncos Humanoides Porque Los humanos Ya son otra cosa Por eso ahí viene La explicación De las razas Cuando Caín Fue echado Sin la presencia De Dios Mezcló Razas Porque se fue A casar Con una De Nod De la nación De Nod Raza Paralela Por eso Los abusos De Génesis Seis Son para Mezclar Razas Por eso Vinieron hijos De Dios Caídos Y se Casaron Con hijas De los hombres Y nacieron Titanes Hayanes Superhombres Monstruos Etcétera Pero todos Rebeldes Contra Dios Porque fue Una mezcla De razas Por eso Hay tanta Raza En la tierra Toda mezcla De raza Es impureza Híbrida Gracias a Dios Que hubo Sangre Redentora Si no sabía Donde hubiéramos Ido A parar Nosotros Que somos Híbridos Eso fue Lo que agarró Hitler Queriendo Resucitar Una raza Pura Y salir De todas Las razas Mezcladas Si Hitler Hubiera ganado Nosotros Ya estuviéramos En la nada Nos hubieran Hecho Manteles De pieles Para las Mesas Germanas Fue un intento Diabólico Y dice Que la cogieron Contra los judíos Que era la raza Que apuntaba A que Dios Estaba escogiendo No No vamos a meternos En ese tema Ahora bien Pero como va a terminar La batalla De los De los gigantes Y de los Y de los terrenos Y de todo eso Hermano Tenemos todo el retiro Verdad Pues no podemos hacerlo ahora Ya apenas me quedan Diez minutos Entonces Como va Va la cosa Que La meta de Dios Era Adán Ahora Primero pues Primero cuando estaba en el huerto Echa Es decir Resiste Y recupérame la tierra Más bien El diablo Recuperó lo que era Tierra de Dios Perdió Adán pues Ahora Dice el señor Entonces yo en el futuro Voy a levantar Otra Raza Otra raza Otra Que va a recuperar La tierra Y el paraíso Ya adivinó usted Que raza es Por eso En Cristo Nosotros Las mejores traducciones Dicen Somos nueva La traducción Nueva criatura Nueva raza Como la raza Que quiso poner Número uno Dios en el Edén Que no había mujer Ni varón Después ya hubo Hembra Pero primero no había Mujer ni varón Pero esta nueva raza Es Aquella era esposa De Adán O era Adán Uno Esta es Una nueva raza Sacada de la imagen Del hijo Por eso viene En el hijo No en un hijo Sino en el hijo Y por eso dice Que la conoció Antes De hacer la tierra Y por eso Cuando Cristo vino A la tierra Dice Ustedes no son De la tierra A mi me dice Ahora que yo no soy De la tierra Entonces de donde soy No seré marciano No Soy celeste Entonces Usted se va a ir al cielo Me dirá alguien Con una Una sonrisa Entonces usted es del cielo Y va a regresar al cielo Pues así dice la Biblia Fíjese En donde dice eso ¿Saben donde dice? Dice Vosotros Sois No sois de la tierra Como yo no soy de la tierra Y dice Y vendrá a tomar lo suyo Para que vuelva Al pastor De sus almas Cuando fue pastor De su alma Cristo Que si que usted Cuando está llegando a Cristo No es primera vez Porque no puede volver Alguien que no estuvo Antes ¿Qué le parece? ¿Dónde es usted hermano? De San Salvador ¿Sí? Y usted hermano Ah yo soy de Guatemala No, no Si es de los que estoy hablando Usted es celeste Pero hermano Entonces vengo del cielo Si no se lo dio el padre Antes pues No agarró su libro El hijo Dijo ¿Cuál me vas a dar padre? Cuando le repartieron a Jacob ¿Se acuerda? Las ovejas de Jacob Las ovejas de Labán Las ovejas de Jacob Las ovejas de Labán Las ovejas de Jacob Antes de llegar a su tierra Entonces antes de que venga Cristo Ya vienen repartidos Ahora usted es oveja Que el padre Le dio al hijo allá Pero lo llamaron aquí Por eso Pablo pudo decir Yo desde el vientre de mi madre venía Y desde antes de la fundación del mundo Ya venía Pero me llamaron en Damasco En un cruce de camino Te hiciste del cielo Pablo No Yo vengo del cielo Pero aquí me encontraron No veníamos en Cristo Desde antes de fundarse el mundo Toda la humanidad venía en Cristo No Porque eso lo hicieron de barro Por eso fue que Nicodemo Le dijo Y con eso voy a terminar Me quedan cinco minutos Por eso le dijo Nicodemo Al señor El señor a Nicodemo Nicodemo Cuando estaba hablando Perdóneme hermano Le estaba hablando tonteras Nicodemo Incoherencias Y Cristo le dijo Para, 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 para Tienes que nacer Otra vez Entonces ¿Quieres decir que él ya había nacido una vez? No, no, no Físicamente no piense Eso fue lo que pensó Nicodemo Tengo que entrar en el vientre de mi madre Físico No, no, no Le dijo el señor Otra vez como estabas nacido Nacido yo ¿Cuándo señor? Si yo tengo tantos hay Nicodemo Ve a dar tu cátedra No me entiendes Ni lo terreno Menos lo celestial Maestro Nicodemo Aplazado Entonces Nicodemo Se quedó con los ojos cruzados Y le dijo Señor Entonces como es eso Nacer otra vez Volver a nacer Del espíritu Estoy parafraseando Porque eso no lo dijo Nicodemo Pero lo imagino Entonces señor Yo ya había nacido Si, si nadie nace Muerto de Dios Y que Y me morí señor Si, te moriste Nicodemo Cuando entraste En el contacto De la descendencia ancestral De Adán Y entonces ahora que Que tienes que volver a nacer Otra vez Del espíritu señor Si del espíritu Y como se hace eso Fíjate Nicodemo Que esto es así Ah yo no entiendo señor Vete a tu cátedra Cuando yo Sea levantado En la cruz Vas a entender Porque esto no se entiende Por explicación Y se fue Nicodemo A seguir dando clase Y cuando levantaron A Cristo en la cruz Ah Señor Eso fue lo que me quisiste El señor Salió corriendo Dejó la clase a media A la mitad Y fue a pedir el cuerpo Y en el diálogo De Nicodemo Al principio Del ministerio de Cristo Con Cristo No se salvó Pero en el monólogo De Nicodemo De Nicodemo Con el cadáver De Cristo Se salvó ¿Cómo así? Cuando platicó con él No entendió nada Cuando lo llevaba En una sábana Y viendo Y que no le contestaba Ajá Entendió todo La muerte de Cristo La vida Pero faltaba que resucitara Para que lo hiciera Nueva creación Lo que le había dicho Mi hermano Por eso los Santos Que resucitaron Con Cristo Que Tuvieron vida Con Cristo Cuando él murió En la cruz No pudieron salir De sus tumbas Hasta el tercer día Porque el señor No había resucitado Por eso Dice el pasaje De la resurrección De los muertos Cuando Cristo resucitó Dice Cuando él murió En la cruz Las tumbas Se abrieron Ah mejor lo leemos ¿Quién lo tiene ahí? 57 Mateo 27 Lo quieren leer Mi hermano Pero con micrófono Por favor O vienen aquí Porque ahí termino Y qué cosas hermano Si no pregunta de esta Ya no pregunta este nunca Estoy esperando la cita Por favor Rapidito Mis hermanos 27 ¿Cuánto? Fuerte 27 Y se abrieron Los sepulcros Y muchos cuerpos De santos Que habían dormido Se levantaron Vida Pero oiga Siga leyendo No, no No, si me interesa El pasaje completo ¿Y qué pasó? Ahí nada más Tienen vida Ahí dice Que las tumbas Se abrieron Y se levantaron Pero no dice Que salieron Siga leyendo Por favor Y saliendo De los sepulcros Oiga Oiga Eso ya es otra cosa Seguí Después de la resurrección De Jesús Dos tiempos Entraron en la santa ciudad Y se aparecieron A muchos Ya oigo Ya noto Los dos tiempos La muerte de Cristo Da vida Es la sangre Que da vida La vida está en la sangre Derramada Pero ¿Qué los llevó Activos A la ciudad De Jerusalén? La resurrección ¿Oyó eso? O sea Que se levantó Cristo Y se levantaron ellos Y salieron No salieron Un segundo antes Que Cristo se levantara Eso quiere decir Que hay una Toma de vida Y hay una Hay un ingreso A la ciudad De Jerusalén Ellos a la terrena Nosotros a la celeste Vamos a tomar vida aquí Y nos vamos a la celeste Con la gloria Del Espíritu Encima Como ellos Hasta que Cristo Se levantó Con la gloria De la resurrección Los pudo ingresar A Jerusalén Aquello fue la sombra De un grupo de santos Que como primicias Al contacto de nuevo Con nuestro Señor Ingresaremos A la Jerusalén celestial Habiendo tenido vida Primero En la sangre Del Hijo de Dios Amén Y amén Pregunte Sobre el tema Preguntan acerca De la enfermedad En el paraíso Dice ¿Será que la enfermedad Es un desequilibrio? Por ejemplo Hay bacterias Metidas entre nosotros Que forman La flora intestinal Pero cuando Pasan sus barreras Son eliminadas Son las barreras De Dios Pero unas barreras Mucho más limitadas Ahora En cambio Note usted ¿El Adán en el huerto En plena obediencia ¿Se enfermó alguna vez? No El Adán segundo En plena obediencia Que nunca se salió Del paraíso Por eso Cristo Nunca se enfermó ¿Ya se fijó? ¿Por qué se enferman Los del cuerpo místico De Cristo? Porque nos salimos Del paraíso Por desobediencia Una pregunta personal Hermano Otto Usted decía que Más fuerte por favor Sí Usted decía que Dios Al crear Su universo Luego envía A su hijo A visitar Estas creaciones A darles vida Y se ve que El Espíritu Santo Su función Es de perfeccionar Esta vida espiritual Que el hijo da Ahora Ya conocían O ya conocen Al Espíritu Santo ¿Es posible En esas creaciones Aparte de la tierra? Bueno Siempre todo Todo lo que hace Dios lo hace Por el Espíritu Santo Y lo confecciona Con su hijo Entonces Quiere decir Que de alguna manera Aunque de formas diferentes Fueron visitadas Creaciones Que desconocemos Civilizaciones humanas Que les dieron La luz Que les correspondía Y la apagaron Y por eso Van a ser juzgados Vamos a decir Se parece tanto La réplica De las religiones De civilizaciones Ancestrales del hombre A la verdad Que solo se ve Que son deformaciones De una verdad Entonces tuvieron la verdad Y si tuvieron la verdad Y la deformaron Son culpables Ahí van los mayas Y ahí van los aztecas Y vamos todos nosotros Que somos una mezcla Que no sabemos que somos En cuanto a razas Dice esta pregunta ¿Quiere decir que Paralelo a Adán Habían cavernícolas Dinosaurios Etcétera De todo De todo ¿Saben por qué? Porque eran razas De gigantes Y degeneradas Y no más avanzadas Pero de otros tipos Tan es así Que cuando Caín sale Encuentra población En la nación De Nón Eso es aparte Del paraíso Aparte del paraíso Quiere decir que La mujer de Caín Era una nodita No era Una creación Humana Del huerto Cuando decían Pero es que no se pueden Mezclar Si se pueden Lea Génesis 6 Dice Cuando decían Que Adán comía Del fruto del árbol De la vida Cada mil años ¿Es esto cierto O no? Si Adán estaba Sin tiempo Si estaba Sin tiempo Pero dentro De una creación De eternidad relativa La eternidad absoluta Solven Dios Porque la eternidad relativa Quiere decir que Empezó Adán Dios nunca empezó Son dos eternidades ¿No? Diferentes Entonces Le marcaban Que iba a tener Su límite Hasta que Él se lo pusiera Y el límite Que se puso Adán Fue cuando Desobedeció Murió La comunión Se perdió Entonces Ahí Ya entró En el tiempo Y si ya entró En el tiempo Le dijeron Tus años Van a ser tantos Y punto Y al hombre Le dijo Dios Van a ser tantos Y punto Pero cuando Él vio En su misericordia La bajeza Del hombre Puso Como límite Milenios Tan es así Que dijo Si alguien Alguien vive Vive más de los mil De los mil No dos mil De los mil Hago trato diferente Pero nadie alcanzó Y el que más alcanzó Fue novecientos sesenta Y no sé cuántos Que fue Matusalén Va No llegó a los mil Pero en el milenio Van a llegar A los mil Y van a pasar A la otra edad Los que alcancen Los mil Los que no alcancen Los mil Automáticamente Eliminados Dice Hermano Antes de la cruz Había gente Que ya había nacido Nuevo Porque si esto es así Estos tendrían que ser De la nueva raza Si Antes que Cristo Muriera En la cruz Y derramara La sangre Que borra No había nadie Nacido de nuevo Había sido Engendrado de nuevo Explico La vida Está en el engendramiento Si o no Dígame Contéste Me hacía natural Está en el engendramiento O tienen un feto Muerto las madres Muy bien Está vivo ¿Verdad? Pero no ha nacido Porque no está preparado Para nacer Todavía Tiene que madurar Muy bien Ahora la nueva raza Es engendrada aquí También Es engendrada acá Pero tiene que madurar Y nacer Por eso dice Que vamos a ser Como que si dijera Verdaderos y completos Hijos de Dios A la resurrección Cuando se complete Toda la regeneración Entonces quiere decir Que en realidad Nadie está ya completo Como para decir Que ya en plenitud Está nacido de nuevo Pero en la nueva era Ya cuando Cristo borró Y cambió La personalidad Humana Mucho Mucho diferente A como era antes Porque ahora Iba a morar el Espíritu En esa nueva raza Pero no había morado Antes De la cruz Porque no estaban En condiciones Nada más que De engendramiento El Espíritu El Espíritu de Cristo Estaba en ellos Pero no estaba Morando El Espíritu Santo Que iba a ser el resto Bueno entonces Si vamos a describir eso El verdadero nacer De nuevo No lo había No había sucedido En Nicodemo Que fue el último Que platicó con el Señor Entonces ¿Por qué no había Nacido de nuevo Nicodemo? Porque estaba Ni siquiera engendrado Pero el que El que es engendrado Tiene que esperar Un periodo de evolución Para nacer Por eso Nosotros vamos a nacer De veras Plenamente Ser dados a luz Cuando estemos Completos Y manifiestos A la imagen Del Hijo Pero eso No sucedió antes Hermano Ojalá que me haya Explicado con la respuesta Dice Hermano Las razas híbridas Producto de mezclas Son hijos del diablo Y como pueden ahora Detectarse Existen ahora No O son híbridos espirituales Sin frutos Cizaña No, no, no No, no Déjenme por poco a poco Los hijos del diablo Son hijos del diablo Completos Puros Es raza pura del diablo ¿Me entiendes? Aquí estamos hablando De los híbridos O sea Que metieron Metieron veneno En la sangre De la raza humana Y los hicieron raros Eso tiene que ser expulsado Por eso la sangre Tiene que ser botada Para heredar El reino de Dios Cuando se restablece El orden Es la única sangre Que no tocaron La de Cristo Pero hay Todas las sangres Aunque no haya habido Mestra de razas Por ancestros Por esto Por ambiente Por lo que haya sido Ya están dañados Pero Entonces distinguamos El híbrido Del hijo del diablo Los hijos del diablo Son engendrados del diablo Como los hijos Que engendraron Los hijos de Dios Con las hijas de los hombres Esos eran monstruos Satánicos Pero Las mezclas Son como el daño Que le hicieron a Can Que entró en el arca Que entró en el arca Dañado Y dio frutos De daño Después del diluvio Pero ese no era Hijo del diablo Era hijo de Noé Judas era hijo del diablo Judas nunca le predicaron El evangelio Porque era hijo del diablo Él no era híbrido No era mezcla Caín era Primero Descendiente A ser salvo Pero él rechazó La salvación Y se perdió Un hijo de Adán Que se perdió Pero Judas No fue descendencia De Adán Que se perdió Venía perdido ¿Notan las diferencias? Dice hermano apóstol Usted dijo que La luna ya existía Antes de la tierra Y Génesis 1.16 Dice que E hizo Dios Las dos grandes lumbreras ¿Cómo no? La lumbrera mayor Para dominio del día Y la lumbrera menor Para dominio de la noche ¿Podría explicar esto? ¿Cómo no? Leí ese pasaje hermano No me va a coger En esa red Las versiones originales Son las que mandan El griego manda Sobre cualquier idioma El griego dice O el hebreo Dice Que Dejó ver Las lumbreras No que las hizo ahí Entonces Al dejarlas ver Es que ya existían antes Porque alumbraban antes A los mundos Que no estaban en caos O al mundo Que no estaba en caos Bueno Por un lado Por el otro lado Parece que cuando la tierra Que era estrado De los pies del Señor Estaba muy cerca Del Señor La tierra En el caos Que se hizo angélico Tiró la tierra Dios Y se vino En una órbita elíptica Y pasó por la tierra Y pasó por galaxias Por constelaciones Por lo que sea Los ambientes Que atraviesa El sistema solar Y fue Atrayendo Lunas Pedazos Pedazos De 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 asteroides En las diferentes En las diferentes etapas Que fueron siete Y por eso Se dibuja En las pirámides De Egipto Una tierra Que tuvo siete lunas Y en el retorno De la reconstrucción Y la restauración La tierra va de vuelta Otra vez A hacer cerca de Dios Otra vez Porque se va a pasar A vivir ahí Entonces va agotando lunas En siete etapas Y tenemos la última Porque tenemos Solo una luna La luna nos va contando El tiempo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y tenemos una Esperemos que En el milenio Ya no va a estar esa Y se acabaron las lunas Y se acabaron las lunas De los hombres Y de las mujeres Porque influyen En los flujos Y reflujos De los líquidos Por atracciones Astrales Y no nos metamos A las estrellas De cada uno Porque no salimos De aquí Hermano Hechos Diecisiete Veintiséis Es aquel pasaje Donde dice Que Que todos los hombres Son del mismo linaje Y dice ¿Cómo se puede explicar? Pues dice Que todos los hombres Somos de un mismo linaje O De quienes Habla Este texto De toda la humanidad Ni busques Pero léelo De toda la humanidad Todos los hombres Vienen de Adán Estoy hablando Ahora de razas Que no vienen De Adán Pero no razas Humanas Así que no me cogió Ahí en esa ratonera Léete el texto El texto Aquí en las mil Las américas Dice Y de Una sangre Sí Hizo a toda La raza humana Toda Para que habitaran Sobre la faz De la tierra Amén Habiendo Determinado Sus tiempos Señalados Y los límites De su habitación Ok De acuerdo Que contradice Si lo que estamos Hablando Es que Bueno ahora Contésteme Que hizo la pregunta Y había gigantes En la tierra Eran humanos No Si eran humanos Entonces Es mentir Ese texto Ahora Si no eran humanos Es verdad Ese texto Y el de Génesis 6 Y si no Explíquemelo Párese Póngase de pie ahí Explíquemelo No estoy enojado Sencillamente Biblia contra Biblia Biblazo Y bibliazo No bibliazo Y balazo El libro de Job Dice que Satanás Se metía Entre los hijos de Dios Era él Un hijo de Dios O era un intruso Satanás Iba en el desfile De ángeles Caídos Hijos de Dios Que iban a dar Informes De todas sus Actuaciones Al Al eterno Que tenía Que tenía Eh Como se llama eso Tenía Sesiones De dioses Con minúsculas Y en esas sesiones Que hizo meter ya El caído Y lo Y lo Identificaron Que vas a hacer ahí Ya no te toca Entrar a la sesión Ya caíste ¿Me entiende? Nosotros somos Los que no distinguimos A Satanás Y lo dejamos entrar Como que es parte De la congregación Pero el Señor Lo identifica inmediatamente De donde viene De la tierra De su región Y los otros hijos de Dios Que iban ahí De donde vendrían De sus respectivas regiones Ahora bien Note esto Nosotros estamos hablando De seres paralelos Como los hay ahora Y los hay con vestidos humanos ¿Por qué? Porque ya están viniendo de nuevo Las incursiones de antes del diluvio Serán después también Y las de después Están sucediendo ahora Y en los últimos días Será como en los días del diluvio Y vienen a ser Mezclas humanas E inseminaciones O sea Nuevas razas Híbridas Dice esta pregunta En Edén Y el huerto El Edén y el huerto Estaban en la tierra O fuera de la tierra Son los mismos Que se mencionan En Génesis Dos Ocho Mire va a ser como Solo que a grado máximo Ahora Como la Jerusalén celeste La Jerusalén celeste Va a estar en la tierra Pero no va a ser Parte de la tierra Y el huerto Era en la tierra Pero no parte de la tierra Fue hecho después Entonces se va a restaurar El paraíso En esa forma En que va a volver A la tierra Pero no a ser Parte del globo Por eso las naciones Que van a estar en la tierra Al final Apocalipsis 21 Estarán a la luz De la ciudad celeste Y no en la ciudad celeste Si hay razas paralelas Las hizo Dios Buenas Y luminosas Y transportadores de luz Pero después Se creyeron grandes Y transportaron Su propia luz Humanismo O De la especie Que haya sido Y después Dieron luz Del diablo Entonces Se volvieron El mundo Angélico Que cayó El mundo O Gracias por ver el video.